Dicen siempre, mire, hice esto bien y hice esto mal. Nadie. Lo primero que hicimos fue encontrar un equipo, 24-7, que se encargara de analizar, capturar lecciones aprendidas y poderlas compartir con el registro de gente. Proceso rápido y muy sencillo. A nivel de pozo, lecciones aprendidas. A nivel de pad, los llamamos best practice, o buenas prácticas operacionales. Y cuando ese pad, lo poníamos en varios pads y funcionaba, empezamos a llamar standard operational procedures, operaciones de standard. Como ven, BHS standard, operaciones de standard. La clave, standard de sesión. Resultados. Perforando la curva. Básicamente, 70% de ahorro en tiempo, en horas operacionales. Ven aquí, unos ángeles bajos, exactamente ese es el sistema approach. Nos perforamos, ¿funcionó bien? Cambiamos algo aquí, no, funciona bien. Volvamos a este, funciona mejor. Y ven como subió y baja todo el tiempo. Del pozo 15, más o menos adelante, estandarizado. De aproximadamente 35, 40 horas, de 15 horas, para la curva. La lateral igual, la lateral, 130 horas, a 150 horas. Ok. Básicamente, con BHS dedicados, usted pase lo que quiera. Un BHS T, o de rígido, no deja que la defección con los plays de caliza, se va a dejar de todos los lados. No deja que la discusión ocurra. Y aún más adelante que esto, miremos pozos completos. Un pozo lo estoy poniendo con 40% hoy, menos tiempo operacional. De superficie a base. Desde que se arranca el pozo, hasta que se termine el pozo. Estamos hablando de un ahorro aproximadamente de 10, 15 días. 5, 15 días, 10 días. 10 días operacionales. ¿Qué permite hacer esto? Mayor cantidad de pozos, mayor cantidad de longitud de pozos. 10,000 y más. Mayor cantidad de pozos perforados por cuarto, o por año. Aproximadamente, unos 20% de más pozos por año, para un solo taladro. Yo tengo 50 taladros hoy en Permian, o BHS tiene 50 taladros en Permian hoy día. Estamos hablando de una cantidad de pozos impresionantes. Solo unos 35 tenemos por eso, impuesto hoy día. Producción anticipada. La tecnología ayudó básicamente a tres cosas claras. Cuando empiezan pozos largos, viene Torquandraca. Hidráulica. Policiamiento de pozo. Todos lo logramos con esto. Y hoy día estamos probando pozos de 12,400 hace un par de semanas. Y estamos en 15,000 para de pronto un mes en adelante. Conclusiones. Básicamente, trabajo en equipo. Estandarización. El crecimiento rápido nos permitió perforar demasiados pozos para probar. No confundan con ensayo-error, porque no lo es. Una sobrevaloridad del tiempo. Tener la información adecuada en tiempo es necesario. Y, básicamente, una parte que usted no puede ver ahí, porque la presentación se dañó en forma. Consistencia, repetición, entregar con seguridad. Lo único que se puede que esta integración son las únicas claves para poder bajar costos en no convencionales. Repito, no seáis engañados, no convencionales no es algo tan complicado. Sencillamente es algo que no estamos acostumbrados. Muchas gracias. Gracias, Boris. Aquí se abre la sesión de preguntas. ¿Micrófono? Boris, cuando hicimos World of the Future, vimos la importancia que hay, no solo en el tema del reconocimiento. Wilson Carreño, de Quiero Energía. Boris, cuando hicimos World of the Future, vimos que no era solo importante el conocimiento y la experiencia de la gente, sino la actitud de la gente a la hora de utilizar estos procesos. ¿Qué han hecho ustedes acá? En el sentido que veo que está en las conclusiones hasta el principio, ¿no? El trabajo en equipo. Sí, pero básicamente hay que entender cuál es el éxito medido para cada uno de los otros. Para mí puede ser preparación únicamente, pero el cliente necesita practicar y producir, si no, no hay negocio. El entender desde el principio, ¿tenemos unido? Sí, desde el principio, cuáles son los objetivos adecuados y qué se va a medir y cómo vamos a medir. Con KPIs, con mediciones claras. Es lo único que permite que el cliente esté contigo en la medición de riesgo y adicionalmente involucrado, midiendo y optimizando. Si no, cada uno, talada del cliente, contratistas, incluso nosotros por su lado. ¿Más preguntas? Mientras que el público se anima, yo tengo una. Mostraste una curva de unos 20 pozos de optimización, pero ¿en cuánto estimarías el número de pozos que se requirieron en el Permian para desarrollar una curva de aprendizaje? En este momento, este trabajo tiene nueve meses. Hicimos 127 pozos para el proyecto. Lo que se muestra aquí es lo que se ha permitido mostrar por un par de clientes que permitieron hacer esta presentación. Solo hicimos, al final, cuando tenemos la producida muy montada, tomamos dos clientes grandes y trabajamos con ellos. Y son lo que mostramos acá. Son prácticamente 200 pozos. 50 analizados primero, 120 algo al final. ¿Más preguntas? Gracias. Boris, ¿nos podrías pedir un poquito el VHA? Usted lo muestra como muy flexible. ¿Puedes ponerle? Bueno, básicamente es el Rotary. Lo que usamos es un Rotary Estirable de alto, que genera alto ángulo. ¿Ok? Este Rotary Estirable, la ventaja o la diferencia con la que se usa normalmente... Y me voy a pasar rápidamente acá. Y les voy a darles para un segundo, voy a hablar duro. Vamos a ver cómo ven. ¿Voy a tener el micrófono? 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 Ok. Básicamente es el Rotary Estirable de gráfica. Le ponemos secciones flexibles en el medio. ¿Ok? Para generar el Double X-Severity. La diferencia que tenemos aquí, y no sé si recuerda lo que hicimos en TTDD con XMPP, es exactamente lo mismo. Pusimos zonas flexibles que nos permitiera dar el Double X-Severity, dar esa flexibilidad, pero adicionalmente hicimos un balance entre los estabilizadores arriba y debajo, para manejar fuerzas. No lo dice aquí, está en el paper, el cambio grande que se hizo fue manejar tamaños de estabilizadores para manejar también el momento flector, y el momento flector asociado al peso, que defleta y ayuda a construir necesidad de fuerza en la herramienta. ¿Cuánto pregunta? ¿Más preguntas? Bueno, si no tengo más preguntas, por favor un aplauso. Palabores. Muchas gracias por eso. Muchas gracias.